¡Vamos! 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 Quiero cantar marinera a ti mujer del Perú Que cuando bailas encanta si no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia, con salero y emoción Por eso te has provocado bendito de esta pasión La mafia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Tengo un robo de belleza, todo es que le ha dado Dios Y eres todo el encanto de esta tierra que es el Perú ¡Vamos hija! Por eso que con orgullo quiero cantar nadie como tú ¡Eso! Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera Tú bailas con los cristales, colores, rojo y blanco, de estas divas Cuando yo te canto con guitarra y con canciones ¡Eso! ¡Vamos! 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 Gracias.